En este vídeo veremos qué es una señal analógica y varios conceptos importantes ligados a las señales analógicas como son el dominio de la frecuencia y que se define como señales banda base. Una señal analógica no es más que la representación de la variación en el tiempo de una variable o de un fenómeno. Por ejemplo si yo ando por aquí mi posición puede ser una variable analógica, la temperatura de esta sala puede ser a lo largo del tiempo puede ser una variable analógica, el volumen de lo que yo estoy hablando puede ser una señal analógica. Estamos hablando de una señal que es continua en el tiempo y que su valor es continuo entre dos valores, un máximo y un mínimo, con lo cual está definida en todos los instantes de tiempo y en cada instante puede tomar un número infinito de valores entre el valor superior y el valor inferior porque como estamos hablando de número real entre cualquier dos números reales hay infinitos valores. Aquí tenéis una representación de una señal analógica en el tiempo. Bien, pues estas señales analógicas hay veces que varían más rápido o hay veces que varían más lento. Entonces tenemos un concepto, un concepto asociado que es la frecuencia de la señal y tenemos que una señal compleja que contiene muchas frecuencias, puede ser en un momento dado rápida y en un momento lenta, hay una teoría matemática que dice que una señal compleja puede representarse como una suma infinita de señales senoidales. Bueno, realmente dice que una señal compleja periódica puede representarse como una suma infinita de senos, pero con suponer que el trozo de señal que vamos a estudiar se repite en el tiempo, podemos decir que esta señal es periódica y podemos utilizar esta transformada matemática que se llama transformada de Fourier. La transformada de Fourier lo que nos va a permitir es ver el peso que cada componente de frecuencias tiene en la señal. Cuando estamos viendo en una cadena musical o en un dispositivo musical el ecualizador gráfico donde se ve si tiene muchos graves, muchos agudos, pues no estamos más que descomponiendo una señal en sus componentes frecuenciales, viendo si tiene muchos componentes que se mueven rápidamente o más que se mueven más lentamente que en el caso del audio serían frecuencias agudas o frecuencias más graves. Cuando estamos trabajando estudiando qué frecuencias tiene la señal hablamos de que estamos trabajando en el dominio de la frecuencia. Si estamos viendo la forma de onda que hemos visto en la transparencia anterior de la señal a lo largo del tiempo estamos en el dominio del tiempo. Hay unos dispositivos que se llaman analizadores de espectro que son capaces de presentarnos como veis aquí de la pantalla de un analizador de espectro son capaces de presentarnos los componentes frecuenciales de una señal en tiempo real. La enchufamos al analizador de espectro y nos lo dan. Una característica especial de la transformada de Fourier, de esta transformada que utilizamos para obtener los componentes frecuenciales es que tiene frecuencias negativas y parte imaginaria. Entonces obviamente en el mundo real no lo usamos. Nosotros vemos si tiene graves o agudos una señal y no vemos su parte negativa ni su parte imaginaria. Pero ahora, perdón, a la hora de utilizar esta herramienta matemática sí debemos tener en cuenta que hay frecuencias negativas y números complejos porque a la hora de operar sí que nos aparecerán. Aquí veis por ejemplo la transformada de Fourier de una señal centrada en esta frecuencia que fijaos que aquí tenemos el cero y tiene una imagen, un espejo en la zona negativa de las frecuencias que en cuando usamos esto en el mundo real pues no lo vemos. Bien, con este concepto claro se define el siguiente concepto que es el ancho de banda de una señal. ¿Qué es el ancho de banda de una señal? Pues es el rango de frecuencias en el que se concentra la mayor cantidad de energía de esa señal en vatios por hercio. Por cierto, las frecuencias se miden, lo recordamos en hercios, que es el número de variaciones por segundo. Bien, pues en el rango de frecuencias donde está la mayor parte de la potencia en vatios de esta señal estamos hablando del ancho de banda. Se pueden definir muchos tipos de ancho de banda. Pues el ancho de banda que tiene el noventa por ciento de la energía, el ancho de banda que tiene el noventa y ocho por ciento de energía. Normalmente se trabaja con el ancho de banda que tiene hasta que, o sea que se incluye entre que la señal llega a estar tres db por debajo, luego veremos lo que son los db en otro vídeo, pero digamos que es desde que la señal tiene la mitad de la potencia, que son tres db menos, hasta que la señal tiene la mitad de la potencia por el otro lado, alrededor de una frecuencia central. Entonces estamos hablando que esta señal tiene un ancho de banda que será la frecuencia h menos la frecuencia l y que estará centrada sobre la frecuencia cero. Esto es un ancho de banda a menos tres db, que es uno de los anchos de banda que más se suelen utilizar. Pero, como digo, el ancho de banda se puede definir de otra manera. Por ejemplo, en vez de desde que la señal está a la mitad de la potencia hasta que la señal está a la mitad potencia, pues podemos definir el ancho por ciento de la energía de la señal. Bien, ya sabemos lo que es el dominio de frecuencia y ya sabemos lo que es una, el ancho de banda a una señal. Pues cuando estamos trabajando con señales que tienen frecuencias que van desde más o menos cero hasta una frecuencia máxima, hablamos de señales banda base. Señales banda base son muchas de las que nosotros vamos a querer transmitir. Por ejemplo, las señales digitales son señales banda base, normalmente sí, hasta que las tratamos. El audio, el sonido que nosotros oímos va normalmente desde cero, en realidad va desde más o menos veinte hercios hasta veinte mil, hasta veinte kilohercios, pero podemos suponer que va de cero a veinte kilohercios. El vídeo de baja definición, que ya prácticamente no se usa, tiene un ancho de banda de cinco coma cinco megahercios, cinco coma cinco millones de hercios. El vídeo de alta definición, pues tiene el doble, el triple, depende de qué resolución estemos utilizando. Aquí, como ya pasamos al mundo digital, pues habría que ver la tasa binaria en bits por segundo y convertir eso en un ancho de banda. Pero siempre hablaríamos de señales banda base que van desde prácticamente cero hercios hasta una frecuencia máxima. Esas señales no suelen ser muy adecuadas para transmitirlas y veremos en otros vídeos cómo se procesan para adecuarlas al medio por el que queremos transmitirlas.